Creo que hay que tener con claridad, los que decidieron apoyar a un candidato con libertad y hacerlo público, pues ya se fueron, ya no son parte del partido. Y los que nos hacen más daño son los que se quedan en el partido, siguen tomando decisiones como si fueran militantes, pero siguen tomando acuerdos en lo oscurito. Esos también tenemos que analizar cuál será la postura cuando lleguemos a la dirigencia PP y yo, porque ya no vamos a permitir que se sigan haciendo estos acuerdos, que lastiman al militante, que lastiman al que con lealtad toca la puerta, va a tratar de convencer a su vecino, sacrifica su comida para darle al que no la tiene, hace la gestión para la escuela, para el tope, para leer. Ellos son los que están afectados y los que se han beneficiado es un pequeño grupo y lo hemos venido viviendo. ¿Por qué no se ha recuperado Puebla? Porque ya se acostumbraron a negociar en lo oscurito.